Comienza el segundo bloque de Estilosas y me vine hasta este lugar que es el rincón místico de la nueva escenografía del programa. La escenografía que estamos disfrutando muchísimo. Escríbeme y contame qué te parece este nuevo cambio de Estilosas. Te voy a recordar que tenemos un canal de YouTube donde te puedes suscribir para ver todo el contenido de Estilosas. Ahora ha llegado el momento de contarte quién lidera el ranking Estiloso de esta semana. Daniel Díaz, periodista en el multimedia SRT Canal 10 Córdoba, de lunes a viernes conduce Crónica Central. Su estilo es clásico y señorial. La paleta de colores tradicionales destacan una imagen impecable. Esta semana, el periodista eligió trajes en tonos grises y azules, combinados con inmaculadas camisas y la dosis justa de complementos de la marca local Traje San Jorge. De esta manera, Daniel Díaz lidera esta semana nuestro ranking Estiloso. Estiloso. El periodista de colores tradicionales destacan una imagen impecable. Estiloso.